Sentado Tus cosas, tus cartas Que ya no son míos Siento frío No quiero pasar de valiente a cobarde Y siento que mi corazón se deshace No puedo seguir callando lo que siento No puedo, tengo miedo Laura, yo no te prometo el cielo Tan solo una flor, un beso Es lo que te puedo dar Laura, te entrego mi voz, mi canto Te entrego también mi llanto En estas notas de amor Gracias por ver el video Sentado, fumando en un bar y pensando Escribo, mirando tus fotos y extraño Tu cuerpo, tu cuarto, tus cosas, tus cartas que ya no son míos Siento frío, no quiero pasar de valiente a cobarde Y siento que mi corazón se deshace No puedo seguir callando lo que siento No puedo, tengo miedo Laura, yo no te prometo el cielo Tan solo una flor, un beso Es lo que te puedo dar Laura, te entrego mi voz, mi canto Te entrego también mi llanto En estas notas de amor No puedo seguir callando lo que siento No puedo seguir callando lo que siento No quiero, mira, me llanto Señor, me llanto No quiero, mira, te entrego No quiero, mira, te quiero No quiero, mira, te quiero Gracias.